¡Suscríbete! Quiero que te guste el frío. ¿Nos pasamos primero por tu cabaña? ¿Se nos unirá también tu amiguito peludo? No, se me olvidó decírtelo. Fenrirá muerto. Lo siento mucho. Para ser un lobo, la verdad es que era... muy limpio. Gracias. Te daría un abrazo, pero... ¿para qué seguir traumatizándonos? Vale. Olía algo horroroso junto a la torre de Halheim. ¿Te acuerdas de cómo llegar allí? Sí, justo después de los remeros. Pero... ¿por eso crees que Jormungan está cerca? Yo sé lo que olí. Vale. Bueno, han pasado muchas cosas. Y necesito respuestas. Un cofre. No es tan fácil, ¿eh? ¡Cállate! ¿Por qué me estás mirando? Te vi una cuerda de arco especial. Cierto. ¡Cállate! ¡Cállate! Padre dice que lancé un hechizo cuando murió Fenrir. Pero no sé de qué está hablando. ¿Magia accidental? Eso es inquietante. No es solo por la magia accidental. Yo me... convertí en un oso. ¿Un oso? ¿Con babas y todo? Sí, pero perdí el control. Freya conoce la magia mejor que nadie. Podría ayudarme... Pero no magia de gigantes. Bien. Lo haremos a tu modo, Sin. Una enorme serpiente venenosa parece mucho más segura. ¡Y alba! Venenosa. Venenosa. El elevador está roto. Ya lo arreglaré. Dispara el barril. También contiene piedra sónica. ¡Ski alfa! Sí. Buena sensación, ¿no? Estupendo, Sindri. Estamos bloqueados. ¿Cómo ha acabado aquí el brazo de la estatua de ti? Busca un modo de pasar y te lo cuento. Me ocupo. Factura enana. Atascado y con tus flechas. Es lo que iba a hacer. ¡Ya está! ¡Excelente! Ahora despejar el resto. No veo el otro lado del panel desde aquí. ¿Puedes tú? Tal vez tengas que buscar un lugar más elevado. ¿Ves la piedra sónica desde donde estás? ¡Ski alfa! Y el brazo de Tyr. Tu padre debía a Thor un pago en sangre. Y bueno, lo tuvo. Vaya, menuda historia. Pero... ¿Puede volver a suceder un ataque repentino de un oso descontrolado? No lo sé. Tenemos compañía. ¿Me cubres? Están hechos de inmundicias. No pienso tocar... ¿Quién dice que hay que tocarlos? Me gusta tu forma de pensar. Bueno, vamos allá. Esa sí es artesanía de calidad. Un poco de ayuda estaría bien. De acuerdo. Vale. Es que... Toma, sucio montón de piedras. No me toques. Es Indri. ¡Qué dureza! No sé si se recuperará. ¿Quieres mi ayuda o no? Vale, de acuerdo. ¡No me gusta! ¡Ah, no me gusta! ¡Qué切ete de él! ¡A ver,ầnz! ¡Ah! 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 Gracias por sacrificar tantas cosas de tu bolsa de truco. Estaba claro que necesitabas ayuda. Ah, pues vale. Es que alfa. Mierda, el mecanismo del elevador está roto. ¿Puedes arreglarlo, no? ¿O es tu hermano el único que tiene talento? Depende. ¿Es tu padre el único fuerte? ¿No ves que si digo que sí, se confirma que Brock tiene todo el talento? Ya está. Vámonos. ¿Por qué te preocupas hoy tanto? Tengo que cuidar a las personas que me importan. Empezar que les pasen cosas malas. Freya no me mataría. Y es probable que Jormungan ni siquiera esté aquí. Además, le caigo bien. Solo me ha devorado una vez. Porras, había conseguido borrar eso de mi memoria. Bueno, aquí estamos. Te dije que no estaba. Bueno, ¿has probado a llamarlo? Lo primero que hicimos fue hacer sonar el cuerno. Yo no estoy hablando del cuerno. ¡Claro, lo más normal! ¡Mamá! ¡Mamá, madre mía! ¡Mamá! 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 Vesūcti... Luuqiia... Fiiiimuuuulāka tá... Leygda- diplod extina... bosque de hierro ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿no dices nada más? vale, no queremos entretenerte gran charla bosque de hierro ¿qué significa? que debemos quedarnos en casa nos vamos ya la puerta está helada tal vez pueda ¿quieres dejarme aterrarte? ¿y cuál es tu plan? ¿aparecer en el antiguo círculo del Consejo de las Valkirias y esperar que Freya esté de buenas? bueno, ahora que sé dónde está sí, eso es exactamente lo que voy a hacer ¡joder! no le digas a Brock lo del taco es un increíble insoportable mira, Valdur intentó matarla no tuvimos elección me parece que ella no lo veas pues yo no se lo voy a preguntar además eran tus flechas tienes todas justo por eso recomiendo que no hagamos esto bien ah 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 ¡Orba Uta! ¡Orba Uta! ¡Por qué poco! ¡Ay madre! ¿Y si esto es una señal? Venga hombre, yo te cojo. Te prometo que esta vez no te suelto. Pues... Bien, pues salta entre los reinos. Sabes que no funciona así. Aunque por Vestla, ojalá lo hiciera. ¿Ves? Tan malo ha sido. Espero no tener que volver a hacerlo, si es eso lo que me estás preguntando. ¡Mi tienda! Pues si no puedo detenerte, hasta aquí he llegado. Estaré aquí y arreglaré esto. Como veas. ¡Ay! 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 ¿Es un arma asesina para ser mejor persona? Me hace sentir valiente, ¿vale? ¿Es eso tan malo? Cuando te lleva a creer que puedes convencer a Freya de algo... ¡Sí! ¡Lo es! ¡He de intentarlo! ¡Dale la vasita de aceite! ¡Espialpa! ¡Bien! ¡Sigue adelante! ¡Seguro que es buena idea! ¡Ni siquiera tienes un plan! ¡Brock dice que hay gente que funciona mejor en el caos! ¡No! ¡Pues tienes razón! ¿Por qué crees que eso es aplicable? ¡Hablamos de la vida y la muerte! ¡Y esto es el Ragnarok! ¡No podemos hacer nada y no tenemos opciones! ¡Vivir! ¡Vivir es una opción! ¡No pueden hacerlas! ¡Ni siquiera! ¡No puedo hacerle! ¡No puedo! ¡Yo odio! ¡No puedo hacerle un plan! ¡No puedo hacerle un plan! ¡No puedo hacerle un plan! ¡Muchas gracias! ¡Y ahora cómo se llega al consejo! Mientras siga subiendo y avanzando, supongo que acabaré llegando. Sí, suena. ¡Espielpa! ¡Orba Uta! Estupendo. Más piedra sónica. ¡Bloqueado! Primero tengo que destruir esta pieza sónica. Vale. Solo necesito un ángulo distinto para la piedra sónica. ¡Suscríbete! 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 ¡Ski Alpha! Debo seguir subiendo. ¿Qué haría, mamá? ¿Por qué no confías en ella? ¿Por qué no me lo dices? ¡Ski Alpha! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!